Bueno, estamos en la compañía Palmito, es un lugar muy lejano, aproximadamente a 45 kilómetros de nuestra ciudad de Obligado. Nos habíamos acercado especialmente aquí en la casa de la señora Claudelina. Esta es la campaña Abrigando Corazones y estamos cumpliendo de una forma con la gente que estaban colaborando con nosotros, con los abrigos, con las ropitas para criaturas, calzados y para poder ayudar así de esta forma a la gente que realmente necesita. Y por eso nos enteramos de la situación de la señora Claudia y nos habíamos apersonado aquí y regalándole el abrigo a las criaturas. Así como dice nuestra campaña Abrigando Corazones está cumpliendo. Y hoy vamos a procesar con unaAT coraza de laальная. ¿Qué estás haciendo? Cómo Francisco Abrigando Corazones Vamos a hacer una TV de Cajedo. Tenemos una cinco edad en hace una buena 식iã de la Cidade, y tuvimos la situación que vivimos en el asentamiento y el gobierno ayudó a la gente en Boreajupe y nos ayudó a la campaña abrigando corazones y agradecimos las gracias que nos permitió ayudar a nosotros de alguna forma y eso es importante que nos recibimos de buena forma y que nos ayuden a la gente quiero decirle a la gente que nos puedan siempre confiar en nosotros también porque realmente estamos cumpliendo con lo que hemos prometido a la gente así que señoras y cuáles son mis padres les opinan que nos ayudan a la gente me켓an frente a mi? y ya empezamos a traer una gente y los días acuerdan que nos ayudaron a la marcha en la gota y llegamos aгляд los niños y sentimos que les physicianes Y bueno, entonces... Y la ayuda en Baisen de sobrevivir con Ape... A poco Ape, no. Va, a poco cuete, Pe. Cuete, vecino, o Paisa de Ia, o yo he ya que no, o Paisa del Guaico. O Paisa. Y bueno, así... Salvar algo ahí, ¿qué tal? Así nos vamos enterando de la situación, en especial de la señora Claudelina. Así también habrá muchas otras personas en muchos lugares de nuestro país. Y bueno, aquí... Entonces, una de las historias de vida. La gente cómo se sacrifica, cómo está viviendo. Y bueno, es importante también que la gente siempre ponga su granito de arena. Ya sea de alguna forma. Puede ser con proveerlo a la gente. Cada uno sabemos la historia de nuestro barrio. Hay gente que necesita nuestro barrio. Conocemos muy bien. Solamente que a veces esperamos que haya una campaña solamente para que podamos ayudar a la gente. Sin embargo, la campaña tendría que ser todo el tiempo. Toda vez que tenemos la posibilidad de ayudar a nuestro prójimo, podamos ayudarlo realmente. No hace falta que haya una propaganda en la tele, en la radio, para que la gente también pueda concienciarse y ayudarse al prójimo. Muchas veces tenemos cosas que en casa están molestando. En la heladera a lo mejor muchas veces se están fundiendo alimentos. Y en vez de esperar que esos alimentos se fundan, se pudran. ¿Por qué antes? Dos, tres días antes no podemos ayudar con un plato de comida a nuestro prójimo. A nuestro vecino que está pasando por una situación no fácil. O también a veces en los roperos tenemos abrigos, tenemos ropitas que ya de repente no se usa porque la criatura ha crecido. Y bueno, en vez de estar tirando la basura, ¿por qué no buscamos la forma de ayudar a gente que realmente necesita? Así como es la historia de la señora Claudelina. Muchas gracias, señor Claudelina. Exactamente. Y bueno, ahora yo lo cumplí de las palabras, pero ahora yo me muy feliz, muy contento ahí, que ahora la gente vivía o sentía de necesidad de ayudar a pisar con el bebé, pero ahora yo me sentí muy feliz, muy contento, porque la gente había o confiado en el que ahora yo, o hacer cosas o donar a ellos, que ahora ya ayudan a pisar, realmente hoy con TV.